La tronista Yacy Mello ahora es criminóloga y modelo La tronista Yacy Mello ahora es criminóloga y modelo en su vida profesional. Después de dejar el programa, Yacy se dedicó a sus estudios en criminología en la Universidad de Barcelona, carrera que está finalizando. Ahora vuelca sus pensamientos en otra carrera que quiere cursar, derecho. Yacy se encuentra muy involucrada en sus estudios y en casos reales que acontecen a su profesión. La universidad está siendo sin duda una de sus etapas más bonitas. Además de disfrutar de lo que estudia, por lo que siente total vocación, también ha encontrado a grandes amigas entre clase y clase. Incluso en su cuenta de Twitter habla sobre temas como el caso de Gabriel o sobre la dimisión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. También se muestra en muchas ocasiones agradecida con la Guardia Civil, con la que no escatiman halagos. Pero además, Yacy sigue con sus pasos como modelo y ha sido la protagonista en un videoclip. La brasileña no deja de triunfar en todos los ámbitos de su vida. Y como forma de desconexión y para cuidar su salud, Yacy dedica una gran parte del tiempo en entrenar en ir al gimnasio, uno de sus mayores obvias que ya conocimos de ella durante su época en mujeres y hombres y viceversa. No sabemos qué le deparará el futuro, pero parece claro que está viviendo un presente triunfal a nivel personal y profesional. ¡Gracias por ver el video!